Otras madres cuando se acaba el papel de baño. Oye, ma, ya no hay papel. Ah, no te preocupes, mijo. Mira, acá abajo en las puertitas siempre tengo otro. ¡Mi mamá! Ma, se acabó el papel. ¿Cómo que ya se acabó? No, mijo. Eso cafecito también sirve para limpiarse. ¿Tú qué crees, que lo ponen de adorno o qué? No, mijo. Pero esto raspa. Ahí está, pues aprovechas la exfoliación completa, mijo. De una vez ahí te raspas, órale.